Quizás usted ya lo escuchó, el actor mexicano Toño Mauri estuvo en coma cuatro meses después de contraer COVID-19. Debió de ser además transplantado de ambos pulmones. Bueno, Toño, hoy nos cuenta lo difícil que fue verse de cara a la muerte. Nuestra compañera Karina Monroy tiene más detalles. Muy buenos días, Karina. Cuéntanos qué te dijo Toño. Muy buenos días, pues Toño Mauri, a quien los médicos no le daban ninguna esperanza, pasó por terribles momentos que le hicieron cambiar la perspectiva. Y hoy nos platica acerca de su nueva misión como sobreviviente. La esperanza nunca se perdió, siempre estuvo ahí gracias a mi familia. Toño Mauri escribió Mi Nueva Vida, un milagro, después que en el 2020 permaneció ocho meses en el hospital por consecuencias derivadas del COVID. Cuatro de ellos estuvo en coma. Recibió doble trasplante de pulmón. Nunca pensé escribir un libro, y mucho menos de algo que me pasara a mí. En México no hay trasplante de pulmones, pero mis doctores hemos platicado para venir a México y tener esa posibilidad de serlo aquí en México. Yo creo que parte de mi misión, si Dios me dejó estar más tiempo aquí, es porque tengo que hacer algo de esto. El actor de 58 años se vio de cara a la muerte varias veces. Yo en el coma tuve cuatro casos, que fue cuando le hablaban a mi esposa para decirle que yo no pasaba las siguientes horas. Fue una hemorragia interna, dos asepsis muy fuertes, una infección que venía de la vesícula y después me la tuvieron que quitar. Entonces cuando se juntó todo esto, pues, o sea, las cosas estaban en contra, no a favor. Cuando las fuerzas lo habían abandonado, su inseparable esposa Carla lo sacó adelante. Quedé muy mal, desgastado, ya tenía la tachotomía, ya no tenía movilidad, perdí todo el peso, la masa muscular. O sea, realmente yo no aplicaba para un trasplante. A mí ya me habían desahuciado los doctores, le habían dicho a mi esposa que me llevaran a mi casa y que dejaran pasar el tiempo que fuera, pero que ya no había nada que hacer. Y la verdad a mi esposa, que se lo agradezco con todo mi corazón, es mi ángel, dijo que no, o sea, dijo no puedo, o sea, no puedo dejar a Toño así. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! Toño tiene la esperanza de conocer a la familia del donador hispano de 28 años que le dio ambos pulmones. Les escribió una carta, pero ellos aún no se han pronunciado para un acercamiento. Realmente un milagro y qué maravilla. Yo sé que esta historia es complicada para muchas personas porque muchos perdieron a familiares, a seres queridos durante toda esta pandemia, pero tenemos que celebrar, tenemos que celebrar cuando escuchamos un milagro como ese, porque eso quiere decir que sí se puede, así que besos para él y para su familia. Pero también él lo que quiere hacer para México, seguir ayudando a su país y a la gente, trayendo también a lo mejor un tipo de ayuda o de esperanza para esas personas en México que no pueden recibir un trasplante de pulmón, que venga con esos doctores que lo ayudaron a él, que pueda a lo mejor hacer una fundación en el que pueda ayudar económicamente a personas que lo necesitan. Y era como le decía Andrea ahorita, la arma más poderosa en el universo para ayudar a la gente es el amor. Claro que sí. Y todo viene de ahí, la base es el amor y la base es decir, si me pasó a mí y tengo las posibilidades y la capacidad de ayudar a los demás, lo voy a hacer. Y nada cambio. Y el amor también que le puede regalar esa familia a Toño, quizás conociéndose y sintiéndose cerca ellos de su hijo o de su familiar que ya no está. Y Toño, por ese agradecimiento, a lo mejor puede haber una conexión muy linda y puede ser muy beneficiosa para ambas partes. Gracias por ver el video.